Hoy me levanté agradecido porque estoy vivo, respiro, tengo mano y escribo Agradecido porque Dios me bendijo con hijo y me dijo, mantén tu rumbo fijo Agradecido de mi madre, mi padre, mis seres queridos, mi tía, mi tío, mi prima, mi primo Agradecido porque tengo amigos y aprendí a ser justo hasta con mis enemigos Agradecido porque aprendí a ser bueno hasta con el que tiene el corazón lleno de veneno Agradecido porque me he caído, levantarme he podido, he llorado y he reído Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo, mi vida tiene sentido Agradecido porque hay luz en todo lo que digo, sí, agradecido No me queda más, más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me guió y me cuidó del mal Fuiste tú quien navegó, mi barca en alta mar No me queda más, agradecido por las madres de mis hijos Agradecido por aquellos que a mí, más que agradecido Y que he caminado, gracias a ellos he entendido y he aprendido a levantarme todos los días Agradecido, agradecido porque reconozco la verdad y aunque me le escondan voy a saber dónde está Agradecido porque las cosas son como son, aunque me las quieran pintar de otro color Agradecido porque de Dios me hice amigo y si me muero, me muero sabiendo lo que está al vivo Agradecido porque he aprendido a vestirme de sonido, pa' entrar por tus oídos Agradecido por mi fogate en el pohío, pa' combatir el frío Agradecido conozco el camino al río Y me mantengo sin desmío No me queda más, más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me guió y me cuidó del mal Fuiste tú quien navegó, mi barca en alta mar No me queda más Agradecido de los fanáticos míos Agradecido por todo lo que ha dolido Más que agradecer Agradecido por todo lo que he aprendido Sí, agradecido Agradecido porque respiro y me inspiro Por el color de mi corazón y sus latidos Agradecido porque estoy convencido De que aunque me retire, jamás expiro No me queda más Más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me guió y me cuidó del mal Fuiste tú quien navegó, mi barca en alta mar No me queda más Gracias Más que agradecer Gracias 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 Gracias